Seguimos con esta información, déjeme platicarle que los integrantes del Cabildo de Calpulalpan ahora sí se vieron muy vanguardistas porque al aprobar un reglamento sobre tenencia responsable y protección de animales domésticos y de compañía, impusieron multas, amonestaciones y hasta trabajo comunitario para quien no cumpla con estas observaciones. Sin embargo, me parece que se excedieron al imponer pañales a los animales de carga, imagínense usted. Resulta que los integrantes del Cabildo de Calpulalpan encabezado por Neptalí Gutiérrez Juárez aprobaron este reglamento pero enfatizaron que los animales de carga deben usar pañales de tal manera que una vez publicado este reglamento en el periódico oficial del estado desde el 25 de septiembre, se obliga a todo aquel que tenga animales de carga y que circulen por la vía pública a colocarles pañales. Pero no todo es malo porque en este mismo reglamento se contempla que los dueños no deben imponer jornadas de trabajo por más de seis horas y solo puede ser de las siete de la mañana y hasta las siete de la noche, es decir, en ese lapso de horas. Y aunque no se especifique el peso, este reglamento también señala que la carga debe ser equilibrada. Además, no deberán recorrer más de 30 kilómetros al día y el dueño está obligado a gestionar su licencia de propiedad que expedirá obviamente el ayuntamiento bajo un registro o un padrón previo. Quienes no cumplan con alguno de estos 118 artículos, escuchó usted bien, 118 artículos, se hacen acreedores a una simple amonestación si la falta es leve y el pago de 5 a 200 unidades de medida de actualización, es decir, las sumas. Pero si la falta es moderada, entonces se contempla un arresto de 36 horas y una multa de 201 a 500 sumas, además de 15 días de trabajo comunitario. Pero si la falta es considerada grave, entonces existe un arresto de 36 horas más la multa de 501 a 800 sumas, el aseguramiento del animal y 30 días de trabajo comunitario. ¡Gracias!